¡Cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Chirica! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Bueno, sople, sople, sople! ¡Esa! ¡Ey! ¡Demasiada potencia! ¡Ahora! ¿Habrá fotos? ¿No te muere fotos? ¡No se va con pistas de seduado! ¡Dalequilla! ¡Pobre! ¡No me compas de seduilla! ¡Daya! ¿Qué pasa? ¡Para, salí! ¡Aguanta! ¡Aguanta, sí, sí! ¡No se va a agarrar! ¡Tu papá sacó fotos y me hiciste miedo! ¡Bueno, pasen! No, yo no pude gastar a la gente. No, yo lo puse a grabar. No, 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 no.